Desde la perspectiva de la programación neurolingüística, son importantes los anclajes. ¿Qué es un anclaje? Es una asociación que el individuo hace respecto de olores, sensaciones, sabores, pensamientos. Todos tenemos anclajes, tanto para situaciones positivas como para situaciones negativas. La idea es que en esta reingeniería del pensamiento, reingeniería de las emociones, tú puedas ir anclando, tú puedas ir amarrando orientaciones positivas a sensaciones, olores. Por ejemplo, a mí me gusta mucho dar cursos y también me gusta el café. Regularmente, cuando doy clases, doy cursos, tomo una taza de café o varias. Así voy asociando una emoción positiva, dar clases, con otra emoción positiva, tomar café. Si algo me sale mal, pues siempre habrá una buena taza de café.